Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. AKQBRL desea premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso en diciembre de 2018, gánate un Gia Picanto Full Extras por aperturas o incrementos de 100 dólares. AKQBRL, mejorando tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este jueves 19 de abril. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Quiero también sumarme a esa felicitación muy merecida que tiene nuestro director de noticias, Roberto Hugo Presa, a raíz de esa distinción muy bien merecida que ha hecho la Asamblea Legislativa al aprobar con 54 votos, casi con mayoría calificada, lo que sería la denominación de Hijo Meritísimo del Salvador, por todo ese trabajo que ustedes están viendo ahí, lateralmente, que él ha puesto en relieve, en perspectiva, ese camino difícil que llevan muchos, pero muchos salvadoreños buscando el sueño americano. Poner en perspectiva, bajo la lógica de qué es lo que pasa en cada momento, en cada tramo, en cada kilómetro, en cada suspicacia que tiene que hacer un salvadoreño que busca llegar a los Estados Unidos, desde luego destaca no solo el buen papel de Roberto Hugo Presa, sino que también de esos proyectos que con este servidor, también en la calidad de director de programas de opinión, hemos desarrollado a lo largo de estos tiempos de trabajo acá en Megavision. Así es que vaya para Roberto Hugo Presa, mi felicitación y de todo el equipo de diálogo con Ernesto López, para poder resaltar ese trabajo que aquí desarrollamos en el crecimiento de Megavision. Así es que muchas felicidades Roberto Hugo Presa, bien merecida esa distinción de la Asamblea Legislativa. Esta mañana, en la primera parte del programa, conversaremos con el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawson, a quien ya está en nuestros estudios y quiero darle la más cordial bienvenida sobre aspectos que tienen que ver con el gobierno municipal de Santa Tecla y por supuesto analizar parte de los próximos comisos internos a la que se somete su partido. Gracias Roberto por acompañarnos, ¿cómo estás? Buenos días Ernesto, un placer estar contigo. Aprovechando también el momento para felicitar a Roberto Hugo Presa, y la verdad que tiene una trayectoria muy reconocida en el país, y que bueno que la Asamblea Legislativa también lo haya manifestado ese reconocimiento a través del nombramiento como hijo meritísimo de Salvador. Y su trayectoria periodística es altamente reconocida, es grandísima, y creo que no solamente por este último reportaje que ha hecho, que ha sido hoy tal vez el que más recientemente estamos nosotros conociendo, sino que su trayectoria de vida periodística es lo que ha llevado a la Asamblea Legislativa a darle este reconocimiento, porque no es por un evento, sino que es por una trayectoria. Así es, definitivamente. Gracias por tus palabras y en efecto pues resalta ese trabajo de trayectoria que él ha hecho. Bueno, a propósito de este día, aprovechando tu presencia, un informe reciente del Ministerio de Hacienda resalta el nivel de deuda que tienen varias alcaldías, producto de obras municipales sin duda alguna y en las que Santa Tecla aparece también como la segunda comuna con más deuda después de San Salvador. Señor, vamos a hablar sobre qué se ha hecho al respecto. Otro tema que esperamos abordar con nuestro invitado es sobre las expectativas que tiene como el hijo del fundador del Partido Arena respecto a las elecciones internas a celebrarse este domingo 22. Así es que vamos a sumar estos y otros elementos claves en nuestro análisis de primera parte en este programa. Quiero invitarlos a ustedes a que participen, arroba diálogo 21, arroba neto lópez radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que ustedes participen y puedan aportar a la discusión que vamos a tener, al análisis y discusión que vamos a tener del tema con nuestro invitado. Roberto, quizás comienzo primero identificando cuál es tu expectativa sobre el proceso de la elección interna este fin de semana que el Partido Arena somete a elegir su candidato presidencial. Bueno, déjame decirte que yo me siento primero honrado y como todos los nacionalistas, como todos los miembros de mi partido, nos sentimos verdaderamente expectantes de este proceso. Eso es inédito dentro de Arena y es que Arena siempre ha venido renovándose y hemos tenido procesos internos, inclusive con voto secreto para elegir a nuestra dirigencia, que fue también otro proceso inédito en el partido, y también para elegir a los candidatos a diputados y alcaldes para las pasadas elecciones que recién acontecieron en marzo pasado. Sin embargo, nuestra expectativa principal es este proceso interno para elegir al que va a ser nuestro candidato presidencial y seguro presidente de la República para el periodo de 2019-2024. Digo esto porque normalmente Arena, en el tema de candidatos presidenciales, ha venido adelantándose al resto de partidos políticos al tener procesos internos, como cuando se eligió a Francisco Flores, luego cuando se eligió a Antonio Saca, luego cuando se eligió a Rodi Guavila y cuando salió también electo Norman Quijano de procesos internos, pero nunca se hizo con voto secreto. Esta es la primera vez que se va a realizar y creo yo que esto le ha servido también al país entero, como muestra de que Arena es un partido que viene democratizándose, viene fortaleciéndose, viene modernizándose y le genera también a los otros partidos políticos una presión para hacer lo mismo. Nada menos vemos ahora que ya hay dos precandidatos dentro del FMLN y ojalá que su proceso sea abierto como ha sido el de Arena, para que todos los zapadreños puedan escuchar y ver cuáles son las posiciones de los precandidatos y puedan comparar respecto de los candidatos de Arena y la calidad de gente que tenemos en la Alianza Republicana Nacionalista. Roberto, ¿sacó lo mejor de ese proceso interno o Arena en el sentido de los candidatos? ¿Qué piensan de ellos? Pues por supuesto, mira, tenemos tres personas que individualmente superan por mucho a cualquiera de las opciones que se están presentando en estos momentos por cualquier otro partido político. No sé, sé que es bien difícil poder sacarte una preferencia por cara a uno de ellos, pero ¿qué distingues en cualidades de los tres candidatos, Roberto? Dice bien cuando me dice que no voy a manifestar ninguna preferencia y es que hay una diferencia con el resto de invitados miembros de mi partido. Yo soy hijo del fundador del partido, del principal fundador, del líder histórico de Arena y mi deber, mi posición es unir al partido, es servir de catalizador dentro de la medida de lo posible para que siempre se mantenga ese espíritu de apoyo al que resulte electo y que también permita a todos aquellos que apoyaron, a los dos que no queden en la contienda, acercarse a toda esa gente al que vaya a quedar como candidato, que resulte electo, tiene que unir al partido, tiene que jalar a toda la gente y todos tenemos también que rodearlo para apoyarle porque al final de cuentas siempre hemos creído que primero es el salvador. Entonces mi rol no es decantarme por uno o por otro, los tres son amigos míos, además los cinco, cuando eran cinco precandidatos, son amigos míos y considero que los finalistas son tal vez las personas, si ya los vieron todos en los debates y escucharon sus propuestas, son personas que tienen una gran capacidad y que no necesitan estar en este proceso, ellos no necesitan someterse a este tipo de escrutinio, lo están haciendo porque les nace el corazón y porque tienen una vocación de servicio. Entonces, ¿a cuál mejor? Eso es lo bueno de ARENA, tenemos la gente más capacitada para poder sacar adelante el país porque después de una segunda década perdida, que es la década del FMLN, con dos gobiernos totalmente irresponsables e incapaces, pues se necesitan de los mejores hijos de Salvador para poder sacar adelante nuestro país y volverlo a enrumbar por el camino del progreso, del desarrollo, de la paz y de la libertad. Roberto, parece ser que los dos que no queden en la contienda, y los tres lo han dicho ya anticipadamente creo, no aceptarán ir de copilotos en la candidatura presidencial que resulte este domingo. Alguien deberá salir, dicen por ahí, alguien debe de ser del partido directamente. ¿Aceptarías tú una propuesta para correr por una candidatura a la vicepresidencia? Mira, acabo de pedirle el voto a los tecleños para ir de alcalde. Hubiera sido el responsable de mi parte pedirle el voto para ser su alcalde y después abandonarlo para ir a otra posición. Pero sería de vicepresidente, ¿no? Pero mi compromiso es con los tecleños. ¿A quién va a elegir el candidato que resulte electo? ¿A quién va a proponer? Porque además tiene que salir electo de un proceso interno. Es una consulta tal vez más rapidita, porque hay elecciones para Nuevo Coena y todo dentro de este mismo año, y ahí mismo saldrá el candidato vicepresidencial. Pero mi expectativa ahorita es apoyar al que resulte electo como candidato y trabajar por los tecleños. Así de simple. Así de simple. No estarías en la disposición de aceptar una propuesta. Mira, primero no me la propuesto. Segundo, me parece... En política no hay nada escrito, Roberto. Y además de servicio. Si hablas de servicio a los tecleños, pues cómo no le puedes servir tú de vicepresidente. Ya tuvimos a un alcalde que sale a ser vicepresidente de la República. Mire, no. Así de claro. No. No. No aceptarías. No aceptaría. Me comprometí con los tecleños. Ok. Lo que sí voy a hacer es apoyar en cuerpo y alma al candidato que resulte electo, a su compañero o compañera de fórmula, y voy a seguir trabajando por los tecleños como lo he hecho hasta ahora, porque es un plan de mediano y largo plazo. Es un proyecto que preparamos en 2014, que presentamos a los tecleños en 2015, y que aquí en la última entrevista que tuve contigo te manifesté que nuestro plan de desarrollo para convertir a Santa Tecla en un modelo de desarrollo es precisamente un plan de mediano y largo plazo. No era un plan para tres años y tampoco estoy improvisando con nuevos proyectos inventados, sacados de la manga y la camisa para este nuevo periodo. Al contrario, este es un proyecto bien pensado y un proyecto programático que para cuando finalice, después de nueve años de trabajo, vamos a haber dejado a Santa Tecla como un referente a nivel de la región centroamericana en desarrollo económico, social, humano, y a la misma vez también vamos a convertir a Santa Tecla en una ciudad equivalente a una ciudad de primer mundo de Europa, Estados Unidos o suramericana. A ver, ¿qué conocimientos tienes entonces tú y qué confianza tienes del proceso, del proceso interno que ha llevado tu partido hasta este momento? Sobre todo porque también se han escuchado voces de inconformidad, por ejemplo, en cuanto al padrón electoral que se tiene de registro, quiénes tienen derecho a votar dentro de ese proceso y con qué condiciones votan. Ese es otro de los temas que han salido a relucir. ¿Qué conocimiento tienes y cuál es tu apreciación, tal vez, de esos señalamientos donde se han hecho que se están presionando ciertas bases de partido para votar por determinado candidato? ¿Es el caso tuyo en particular con tu gente? Mira, si algo me ha preocupado es que los miembros del partido que son electores dentro de este proceso, porque son afiliados electores, tengan la oportunidad de escuchar a los tres precandidatos. Y cuando se hizo un evento para el candidato Carlos Callegas en Antiguo Cucatelán, nos preocupamos porque se movilizara gente de las bases para que fueran a escucharlo. Cuando tuvo un evento en Santa Tecla el candidato Javier Simán, la misma gente fuera a escucharlo. Y cuando ha pedido, ha tenido actividades dentro de Santa Tecla el candidato Gustavo López Davison, pues también en la medida de nuestras posibilidades y del conocimiento que hemos tenido de esa actividad, le hemos también ayudado para que puedan haber, para que estuvieran presentes personas que son electores y que puedan ellos llevar el mensaje al resto de las bases. Lo que queremos aquí es que nuestros electores, por lo menos los de Santa Tecla, vayan a votar conscientes y hayan elegido, mediante su libre albedrío, quién es la persona que les hace más sentido para que decida los destinos del país por los próximos cinco años. El proceso, yo siento que la Comisión Electoral Nacional la ha manejado bastante bien y no hay, hasta donde yo veo de parte de la SEM, dados cargados de ninguna naturaleza. Por supuesto que hay pasiones, como en el fútbol, y resulta que en algunos municipios puede ser que haya líderes que ya se decantaron por un precandidato y están haciendo una campaña más abierta que otros en otros lugares, como este servidor, que lo que buscamos es que todo se maneje de una manera mucho más institucional. Pero las dos posiciones son válidas, es válido que alguien ya haya tomado posición y haga campaña. Yo particularmente no puedo hacerlo, no siento que sea mi rol. Yo lo que estoy buscando es, simple y llanamente, apoyar a los tres, los tres son mis amigos. Yo todavía no me he decidido, pero ir a votar y votaría por uno de los tres. Entonces, tomaré mi decisión ese día y lo llevaré en mi corazón. Pero si ganara otro por quien no voto, estaré igual de feliz y ahí estaré presente por la patria. Porque hay una premisa que se te olvida. En toda esta ecuación, en todo este endamiaje, en toda esta discusión y en todo este análisis, hay una cosa que se les ha olvidado. Que primero es el salvador, que segundo es el salvador y que tercero es el salvador. Es una premisa de arena, es una norma dentro del partido y aquí los intereses del país están por encima de los intereses de cualquier persona. Son liderazgos distintos. El de Javier Simán, el de Carlos Callegas, el de Gustavo López, son liderazgos distintos. Pero no quiere decir que sean un liderazgo invalide a otro. ¿Cómo calificas a cada uno de ellos a partir de esa interesante apreciación que haces, que cada uno tiene sus propias cualidades? ¿Qué piensa, por ejemplo, de Gustavo López? Es una gran persona. Demostró en el primer debate tener un gran manejo. Él ha sido una persona que ha venido sirviendo también de catalizador de esa competencia entre otros dos candidatos, que son, hablemoslo como es, tal vez los que tienen mayores posibilidades. Y ha tenido un desempeño espectacular. Una persona con un gran corazón, con un gran espíritu nacionalista. Él es de los fundadores firmantes del partido. Él es de los que firmaron las primeras 3.000 firmas para fundar ARENA. Él está ahí. Lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Tal vez tengo más tiempo de conocer a Gustavo López que a los otros dos precandidatos. Y tengo el mejor de los criterios respecto de él. A ver, ¿por qué crees tú que los otros dos tienen mayores posibilidades? Tienen más tiempo de estar en campaña y es con solo ver las redes sociales, con solo ver la cantidad de gente de aglutina. ¿Y esa es una ventaja o desventaja si en un proceso lo ves como una ventaja o una despontaja transparente, muy buena en un proceso? Lo único cierto en política es lo que ya pasó. Eso es lo único cierto. Lo que no ha sucedido no es cierto hasta que pase. No sabemos si es ventaja o desventaja. Lo que sí está visto es que ellos han generado, Carlos Calleas y Javier Ciemán, mayor expectativa. Y todos los analistas políticos lo mencionan. Eso no es algo que me está inventando. Claro. Claro. Roberto, ¿qué piensas sobre la declaración que hace, por cierto, la pública este día, Ricardo, y hablando un poco, escudriñando un poco tu expectativa, tu opinión, tu análisis sobre este proceso interno que lleva a tu partido, donde dice Ricardo Martínez, el coordinador de la Comisión Electoral Nacional de ARENA, nos interesa que los escuchen, no que se pregunten entre ellos. Esto es a raíz de la discusión si era un foro o es un debate. Obviamente, y lo he dicho y lo voy a volver a repetir por tercera vez en este programa, creo que a pesar de todas las inconsistencias, a pesar de, digamos, de todos los bemoles que hay, el partido ARENA ha ido un paso adelante con el proceso de elección interna, ¿verdad? De abrir esos debates, esa participación democrática, sin duda alguna será el ejemplo para que los otros partidos políticos lo perfeccionen cada vez más. Y eso lo digo muy responsablemente. Mejor que como lo dijiste, no lo puedo decir yo. A ver, hace rato mencionaba también, ARENA está a la vanguardia, ha sido el partido que más ha estado renovando, que más ha estado adelantándose a procesos y que es una presión a los otros partidos para que hagan lo mismo, porque los ciudadanos van a exigir lo mismo o más, no van a esperar menos. Creo que poco a poco, porque es primer ejercicio de primarias dentro de ARENA con voto secreto, países como Honduras tienen historias de primarias enormes, son partidos que tienen más de 100 años cada uno, partido nacional y liberal, y ese proceso de primarias, por primera vez después de 100 años, partió en dos al partido liberal. Y de ahí surgió el Partido Libre o el partido que quedó en segundo lugar en la pasada contienda y presidencial. Pero bueno, nosotros estamos llevando un proceso para ir institucionalizando el sistema de primarias dentro del partido. Y en el primer experimento, lo último que tú quieres es ver que los candidatos, o los precandidatos, en este caso, se vayan a sacar los ojos unos con otros. Pero del primer debate al segundo debate hubo un salto de calidad. ¿Tú crees que hubo debate? Te hago esta aclaración, porque hay una cosa que lo está confirmando aquí. Digamos que la primera, que ha sido un tipo de presentación, fue un foro. Pero el formato, el segundo debate, que no fue transmitido en Televisión Abierta, culpa de la decisión del Tribunal Supremo Electoral, equivocadamente. Ya vamos a hablar de eso. Ese segundo, este segundo foro, debate, como le quieras llamar, hubo repreguntas, cosa que no hubo en el primero. Hubo repreguntas, o sea, de lo que dijo otro, el entrevistador le repreguntó a cualquiera de los otros dos. Y ya eso es un tipo de contraste. ¿Te hubiera gustado más directamente a ti en lo particular verlos debatir sobre las ideas? ¿A ti en lo particular? Mira, yo quiero ver, debatir a los candidatos presidenciales que vayan a las elecciones generales. Porque allí vamos a ver la diferencia. Ok, interesante. La diferencia de los candidatos de Arena respecto a cualquiera de los otros partidos. Ok, Hugo Martínez, canciller de la República, ayer anuncia su aspiración por correr y ganar una candidatura presidencial al interior del FMLN. ¿Cuál es tu valoración? Y luego entramos al trabajo, a la gestión municipal, que obviamente también tú desarrollas. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Recuerde, estamos a través de Megavision Go, nuestra aplicación inteligente en su teléfono para que pueda usted tener de primera mano nuestra señal. Y como también, búsquenos en nuestra cuenta en Facebook, como Diálogo con Ernesto López o Ernesto López Radio. Ahí están las dos señales para que usted las comparta con sus contactos y pueda tener de primera mano este programa en su teléfono móvil. Acacu DRL desea premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso, en diciembre de 2018, gánate un Gia Picanto Full Extras. Por aperturas o incrementos de 100 dólares, Acacu DRL, mejorando tu vida. Diálogo con Ernesto López Estás viendo Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos de usted esa participación activa a través de las redes sociales. Arroba Diálogo 21, arroba Neto López Radio, nuestra cuenta en Twitter para que nos escriba. Decía, decía la pregunta, o sea, a ti te hubiese gustado ver debatir, bien dices que quieres verlo debatir con el resto de los candidatos. El que salga ganador, quiero verlo debatir con el candidato que lleva el FMLN y si surge otro candidato por ahí, que diga que esté en su movimiento, que pueda tal vez cuajar y si sale, pues quiero verlo debatir contra él. ¿Cuál es tu análisis del comportamiento electoral y la salida de más candidatos en este proceso? Por ejemplo, Nayib Bukele está desde ahora trabajando para su movimiento convertible en un partido político. ¿Te gustaría ver un escenario en el que veas a un Nayib Bukele, a un Hugo Martínez, o en Gerson Martínez, alguien de tu partido, puede ser Simán, puede ser Calleja, puede ser López? ¿Dubatir un debate de esta naturaleza? Claro, pero un verdadero debate. Sí. Y por supuesto, ahí se va a ver quién está más capacitado para manejar el país. ¿Qué es lo que debatir a tu criterio? Tú hablas de dos décadas perdidas. Claro que sí. Mira, ¿cómo se le llama a la época del golpe de Estado hasta que llega Freddy Cristian a la presidencia? La década perdida. ¿Alguien le llamó la década perdida? Bueno, así se le llama. Otro pudo haberle llamado a otra cosa. Pero fue la década perdida. Fueron diez años que el país no creció, que el país decreció, el conflicto armado... ¿Golpeó? Golpeó, se recrudeció y fue... Ahí hubo cinco años de la Junta Revolucionaria, hubo un pequeño lapsus de año y pico cuando estuvo el presidente Álvaro Magaña durante la constituyente como presidente interino. Y después los cinco años de Napoleón Duarte y el país no salió adelante. Fue hasta que llega arena a la presidencia de la República que el país vuelve a enrumbarse, se consigue la paz, se reconstruye y todo lo que ya hemos hablado de que el país se puso a la cabeza de Centroamérica. Éramos el país referente en materia de desarrollo económico, en desarrollo social, en desarrollo humano. Y también en desarrollo político. Nuestro país estaba a la cabeza como un país con mayores libertades económicas, más atractivo para la inversión, mejores carreteras, mejor crecimiento. Y ahora, después de dos años, de dos periodos, perdón, del FMLN, dos periodos, o sea, dos quinquenios suman 10 años. Es una década. Es una nueva década perdida. Una década perdida donde el país retrocedió, donde la inseguridad se recrudeció. O sea, son contextos, son situaciones similares en contextos distintos. Pues la historia está repitiendo. A ver, Roberto, bueno, vamos a estar a la expectativa de lo que salga el próximo domingo en un evento que van a tener ya definido quién será el candidato a presidencia. Creo que 6, 7 de la noche se va a estar conociendo ya, digamos. Son 122 mil electores. Asumamos que vaya el 100%, que es bien difícil que haya un 100% de asistencia, pero asumamos que vaya el 100%. El mecanismo que ha propuesto la Comisión Electoral Nacional es bastante simple. Es una elección simplemente por fotografía. No hay voto cruzado, no hay nada por el estilo. Sí, sí, claro. Es voto directo. Entonces, como es voto directo, se va a saber. No gane que tenga la mitad más uno, gane que tenga la mayoría. Y vamos a ver cómo salimos. Yo creo que para eso, a más tardar las 8 de la noche, si no es que a las 7 y media, 7 de la noche, vamos a ver quién va a ser el candidato. ¿Qué piensas de Hugo Martínez en el FMLN? Es una persona, yo lo conozco desde hace años. Estuvimos juntos en la Asamblea Legislativa, fundamos juntos el ACYPL, el American Council for Young Political Leader, capítulo de Salvador. La Asociación Americana de Jóvenes Líderes Políticos, capítulo de Salvador. Y este es un referente que hay en Estados Unidos, donde demócratas y republicanos por igual están juntos. Y la idea es compartir con distintos actores políticos, con pensamientos distintos, para poder generar puentes de entendimiento. Intercambio de ideas, sí, sobre la democracia. ¿Qué piensas de él? Te preguntaba. Ya te lo mencioné, es una buena persona. Ah, ok, perdón, no te lo escuché entonces. Es decir, tú lo ves como una buena persona, no lo ves como un buen candidato. Tú lo has dicho. No lo ves como un buen candidato. Si no ha estado en el país, ha estado más fuera. Por 10 años ha estado fuera, viajando, conociendo. Importante el tema de las relaciones internacionales, pero la realidad del país se vive estando en el país. ¿Tú crees que es una desventaja que lleva él entonces? Creo que es un... Es que yo no puedo opinar por el FMLN. Tú me preguntaste por la persona. No te he preguntado por el FMLN, te pregunté por el candidato. Por el precandidato. Por el precandidato. Te digo, es una buena persona, es una persona graduada, por su título universitario, donde se ha desempeñado, ha hecho buen trabajo. Creo yo que ha estado un poco lejos de la realidad nacional. Juan Gerson Martínez, ¿cómo lo ves tú dentro de esa dimensión? Es otra gran persona. También fui compañero con él en la Asamblea Legislativa. Trabajamos juntos en Junta Directiva. Es una buena persona. Creo yo que ha sido, junto con Hugo, de los funcionarios más sobresalientes del FMLN durante sus dos gobiernos. Pero tanto él como Hugo Martínez son parte de este proyecto fallido, de estos 10 años perdidos que hemos tenido. Porque de nada sirve tener unos pocos chispazos más o menos buenos, si en la suma todo ha sido negativo. Bueno, esas son las valoraciones que eran necesarias para poderlas... Pero individualmente son buenas personas. Quiero aclarar que entiendo que aunque sean Martínez los dos de apellido no son parientes. Y los dos son personas, creo yo, que dentro de su partido son bastante respetados. ¿Y de Nayib Bukele qué piensas? Bueno, es un fenómeno político, todos lo reconocemos, lo vemos y eso es innegable. Ha sabido vender algunos logros como grandes cosas, pero uno pasa por el centro de San Salvador y ve otra realidad. Sin embargo, es innegable que tiene bastantes seguidores y que ha estado siempre generando noticias, no necesariamente positivas, pero siempre ha estado en el ámbito político, siempre ha estado en la mente de la persona. Vamos a ver cómo resulta la creación de su movimiento o si va a terminar aliándose con otros partidos. Este movimiento no sabemos, eso será de decisión de él. ¿Qué te puedo decir? Como alcalde, ¿qué valoración tienes de la gestión, siendo también probo tú en la materia, que ya desarrollaste tu primera experiencia como alcalde? ¿Cómo valoras el trabajo que él ha hecho en San Salvador? Yo me voy a las palabras de lo que ha dicho el alcalde electo de San Salvador. Ernesto Mason ha mencionado que está recibiendo en la alcaldía con una situación financiera bastante complicada y prácticamente quebrada y ha criticado el desempeño precisamente de la gestión Bukele y que le está heredando una ciudad más sucia, con más baches, más desordenada, más insegura. Bueno, yo no he estado adentro de San Salvador, no vivo en San Salvador. Me he mantenido y circunscrito a Santa Tecla, entonces yo hago referencia de lo dicho por lo que se han estado estudiando el caso de San Salvador y creo yo que cuando ya asuma Ernesto Mason, pues muchas cosas van a salir a luz de todo lo que nos han venido queriendo hacer notar que está todo bien y que está todo perfecto en San Salvador. Y lo vamos a ver cuando ya reciba y se enseñen pues cómo está la situación. Ahora, los capitalinos sí saben cómo está su ciudad. Los capitalinos están conscientes de cómo está su ciudad y qué nivel de atención están teniendo y ellos serán los mejores testigos de si ha sido un buen trabajo o si ha sido un mal trabajo. Ok, interesante. Lo dejamos a criterio de los capitalinos para que la hagan. Hablas de tu trabajo, de qué está basado, de tu trabajo municipal basado en un plan de corto, mediano y largo plazo. Roberto, hablabas un poco del tema de la gestión y al principio yo te planteaba qué respuesta tienes a este informe del Ministerio de Hacienda que en algún momento resalta el nivel de deuda que tienen las alcaldías y producto de sus obras municipales, obviamente, pero aparece Santa Tecla como la segunda comuna más endeudada después de San Salvador. Primero, déjame decirte que te agradezco la pregunta porque esa es la pregunta ahorita de cómo está la situación del endeudamiento a nivel nacional de los municipios. Según el mismo Ministerio de Hacienda, son alrededor de 500 millones de dólares que los municipios adeudan a distintos actores, a distintos actores del sistema. Aquí está la tabla, por cierto, vamos a ver, sigue. San Salvador, 69 millones de ellos. La tuya, 18.4%. 9,3 millones de ellos es una titularización que heredé. ¿De los 18? Sí. ¿Nueve? Nueve. Dos millones con Fidemuni de un préstamo de 5,5 que ya solo serían dos millones, o sea que ya son 11,3 millones que vienen de la pasada administración y cuatro millones para pagar deuda a proveedores de la pasada administración. O sea, estamos hablando de que 15 millones los recibí prácticamente de deuda de la pasada administración. Ahora... Tu deuda prácticamente la situas en 3,4... 3,1 prácticamente. Hemos consolidado deuda pasada, deuda heredada. Ahora, yo quiero hacer un análisis más allá de cuánto debe San Salvador, cuánto debe San Miguel, cuánto debe Santa Tecla, cuánto debe Jiquilisco, cuánto deben los distintos municipios, o cada uno en individual. Mira, hay un problema estructural en el asunto de la deuda pública, municipal. Y es que con periodos cortos, con periodos cortos, con tanta necesidad, siendo el municipio la primera institución que atiende las necesidades de los ciudadanos, no teniendo poder coercitivo para poder mover a los ciudadanos que son sujetos de pago de tasas o a las empresas que son sujetos de impuestos, porque hay que diferenciar eso, pues es necesario tomar reformas para que los municipios puedan tener formas para asegurarse de recaudar efectivamente sus tasas e impuestos. Porque los contribuyentes muchas veces tienen la opción de poder no pagar las tasas municipales y solo pagan la electricidad cuando se cobra a través del recibo eléctrico. Y la mora a favor del municipio también es alta. Solo Santa Tecla tiene una mora de 64 millones de dólares de los contribuyentes hacia la alcaldía. O sea, siempre cualquier comuna, me lo haces en términos generales, situando también el ejemplo de tu administración, siempre tiene que recurrir a un cierto tipo de deuda. Y el Estado también. Por eso cuando el partido, cuando el ministro de Hacienda menciona que está negociando con todas las fuerzas políticas la consolidación de la deuda por 2.200 millones de dólares, yo le dije al presidente del partido la semana pasada, ¿cómo es posible que le van a limpiar la mesa al gobierno central y que Arena va a participar de eso y no le va a limpiar la mesa a todas las alcaldías, a las 262 alcaldías? Porque al municipio lo condenan a tener que ir ante el sistema financiero a conseguir préstamos más caros que lo que puede conseguir el Estado de El Salvador. Entonces, si vamos a hablar de limpiarle la mesa para reestructurarle la deuda al gobierno central por 2.200 millones, de una vez debiera el partido y todos los partidos políticos, dentro de las negociaciones que se están haciendo, de buscarle un préstamo para reestructurarle la deuda a todos los municipios. Porque aquí es un tema de flujos. Si tú puedes conseguirle a los municipios un préstamo de consolidación de deuda para aquellos 500 millones, teniendo la garantía del Estado, pero los municipios son muy buena paga, porque todos los meses se descuenta o del FODES o se descuenta directamente de lo que recaudan a través de CAES o del Sur o de Deusen o de CLESA o de CLESS, ¿verdad? Y de ahí le pagan directamente al acreedor. Y Bandesal puede ser el intermediario de ese préstamo para ayudarle a los municipios. Y entonces, si le liberas el flujo a los municipios, también está resolviendo un problema estructural y le das respiro. Y el único beneficiado va a ser el ciudadano, porque un municipio que su flujo esté liberado, lo único que va a hacer es darle más servicio a la ciudadanía. No es un problema de mala gestión en algún momento o de eficiencia en el manejo de los recursos y las proyecciones de necesidades locales que puede haber. ¿Qué piensas tú de esta declaración de Mario Ponce que decía hay que buscar un mecanismo en el que se debe parar de una vez por todas comprometer recursos de administraciones futuras? De ese Pedro Durán, recuérdese que el verdadero desarrollo de los territorios llega a partir del trabajo que hacen las municipalidades. Y ese es el punto clave. Ese es el punto clave. Entonces, si las municipalidades tienen flujos inconstantes, tienen pocos recursos, el gobierno está permanentemente peleando por reducirle la cantidad de FODES que le traslada al gobierno y los municipios están permanentemente, estamos permanentemente pidiendo a través de Comúres que se nos aumente el FODES para poder dar más servicios. La ley, por ejemplo, de protección al consumidor permite que si se cobran las tasas municipales a través de los recibos, el ciudadano pueda decidir no pagar lo municipal y entenderse directamente con el municipio. Y eso le friega el flujo de ingresos a las municipalidades. Entonces, la mejor manera de poder atender lo dicho por ambas personas que tú has mencionado es un alcalde y un diputado, presidente, por cierto, de la Comisión de Municipalismo. Es resolver el tema del endeudamiento municipal a través de una consolidación de toda esa deuda a intereses muchísimo más bajos porque salvo el FIDEMUNI, la mayoría de intereses que pagan las municipalidades son muy altos, pero muchísimos muy altos. Entonces, las condiciones no son óptimas para los municipios. Y el municipio es en el último que piensan cuando van a hablar de resolver la deuda pública porque nunca mencionan el tema de deuda pública a los municipios. Entonces, se buscan los recursos para resolverle la deuda del gobierno central pero no le buscan los recursos para resolver la deuda municipal. Y creo yo que si se va a hacer un pacto nacional para consolidar la deuda del Estado y eso es un llamado que también le hago a mi partido, que metan también la de los municipios, la de los 262 municipios y así se resuelve de una vez y por todas. Entonces, podemos hablar... Esta situación es crítica, si lo queremos ver. Imagínate... O en el caso tuyo, muy en particular, te da márgenes de movilidad. Nosotros tenemos totalmente previsto y podemos manejarnos... Sus cálculos. No hemos previsto ese tipo... O sea, nosotros tenemos nuestro plan de trabajo basado en ese nivel de endeudamiento y todavía un poco más y no tenemos problema. Pero, claro que nos ayudaría y tendríamos más flujo si tuviéramos un plazo más largo e intereses más bajos. Y eso se puede lograr. Imagínate Ernesto Mason que va a recibir esa deuda bancaria, pero tiene además otras deudas heredadas de compromisos a 20, 25, 30 años que le está dejando el alcalde Bukele, que es alcalde saliente. Entonces, la deuda total de San Salvador ronda los 200, los 235 millones de dólares. La bancaria, son 69. Pero hay otra que no está contabilizada, que cuando la contabilice va a saber la deuda real de San Salvador. Entonces, San Salvador necesitaría una... una reestructuración de su deuda de por lo menos 100, 125 millones. Interesante. A ti no te aprieta todavía, me dices, estás en los márgenes proyectado a poder saldar ese problema. Pero no nos afecta, pero nos ayudaría una consolidación, una reestructuración. Pero no debería ser para Santa Tecla, sino que para todos los municipios. Para los 262 municipios. Si hay 500, 525, 550 millones de dólares y se van a negociar 2.200 para el gobierno central, ¿por qué no negociar 2.700 para todos? Para todas las alcaldías. Y, o sea, gobierno central y alcaldías, y así partimos de un verdadero control, teniendo la mesa limpia, teniendo un solo creador, teniendo un plazo óptimo, teniendo los municipios, porque mira, hay municipios pequeños, pequeñitos, que no logran pagar su deuda, aunque sea de 100 mil dólares. Y tienen su FODES total y absolutamente comprometido. Y el día que se atrase el FODES, ganan intereses moratorios, y entonces nunca van a salir. Por supuesto que se necesita, cuando vamos a hablar de la deuda pública, debemos de meter la deuda municipal dentro del paquete, y esa es la petición que he venido haciendo, y que creo que es momento oportuno para poder sacar un verdadero acuerdo de nación que le salve el tema de las finanzas públicas al futuro gobierno nacional, que le deje también al gobierno saliente, por lo menos el respiro de que no dejó al país comprometido, y también la deuda municipal. Ok, interesante, me deja ese sabor, digamos, de estadista en cuanto a ese tema, que es necesario solventárselos a todos. Y le daría vida también al desarrollo local, pero también al bandezal, porque cada municipio tiene que pagar su deuda, no queremos, ni estoy proponiendo, que el gobierno central se haga cargo de ella. La responsabilidad de cada municipio. Pero se puede pedir un préstamo que a través de bandezal se le dé una línea a los municipios en muchísimas mejores condiciones que la que está dando ahorita la banca privada. Hay municipios que han tenido que recurrir a las cajas de crédito, que todavía son intereses más altos y que le afecta muchísimo más en su flujo. Entonces, una consolidación a través de un préstamo que pide el gobierno central que apruebe la asamblea legislativa, que se maneje a través de bandezal, le va a dejar a bandezal también una tasa de intermediación, que será el medio por ciento, el uno por ciento, lo cual le va a dar también a bandezal flujo para poder operar, dinero fresco adicional. Esto le va a permitir que bandezal, si de esa consolidación de deuda, ese crédito que vaya para todos los municipios, le deja una tasa de intermediación, por lo menos la operación de bandezal quede pagada. Entonces, a los actores privados para préstamos de desarrollo le va a poder dar todavía tasas más bajas. Es un ganar, ganar para todos. Ok. Roberto, se me fue el tiempo, pero era importante este último tema, que me lo dejas, digamos, con un buen sabor. Primero, exhortarle que si se va a sanear la parte de gobierno... ¿Sosé el primero a nivel público? Claro. Por supuesto, era necesario contar con esa opinión y sobre todo que se incluyan al resto, independientemente del color de partido que tenga, el hecho de darle salvedad también. Quiero dejarte aquí otro tema. Con la distribución que hay en los consejos municipales plurales, se necesita mayoría calificada especial, para pedir préstamos. Según Comúres, alcaldías como la de Santa Tecla necesitan 10 votos. Yo saqué 9. Te falta uno. Me falta uno. Si la Corte de Cuentas dice que son 11, me faltan dos. En municipios más pequeños, todavía es más complicado llegar a conseguir, con consejos municipales más chiquitos, llegar a conseguir una mayoría calificada especial. Imagínate el problema en el que están los municipios para poder consolidar su deuda. En cambio, en un gran pacto de país que incluya a la Asamblea Legislativa y a todos los partidos políticos, y que incluya a todos los consejos municipales, donde todos los actores políticos, de todos los partidos políticos, señores, consejos, van a aprobar al unísono, esa consolidación a través de un pacto de nación, le daría un respiro a todo el Estado de Salvador, porque el Estado de Salvador no es el gobierno central. Ya se resolvió, de alguna manera, el tema con la reforma que se hizo a la ley de pensiones, para poder resolver y alargar el tema. Pero falta la municipal, la deuda municipal, y falta la del gobierno central. Sí, ya se hizo, ya se tiene experiencia, el ejemplo es muy bueno, de la de pensiones, se puede entrar en eso. Gracias, Roberto, por haberme acompañado. Un saludo a ti, un saludo a todos los televidentes. Gracias. Vamos a una pausa, cuando regresemos, tenemos a, desde luego, representantes, autoridades del Colegio Médico, para darnos a conocer, su postura sobre el tema, de la despenalización del aborto, además vamos a conocer, las valoraciones sobre el nuevo enfoque del gobierno, para mejorar el abastecimiento de medicina, en la red de hospitales, y mejorar el servicio de atención, a los salvadoreños. Temas importantes también, cuando volvamos. Diálogo con Ernesto López Estás viendo Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López ¿Cuál es la valoración? Bueno, gracias, queremos como lo hemos expuesto al inicio del programa, agradecerles a ustedes la participación muy activa, con sus comentarios y preguntas. En esta segunda parte de nuestro programa, quiero darle la más cordial bienvenida, al doctor Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico del Salvador, gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad, Ernesto. Gracias, también me acompaña el doctor Iván Solano, presidente de la Asociación de Infectología, gracias también por estar acá presentes. No, gracias, Ernesto, por la invitación, solo aclaración, yo soy el representante de la Asociación de Infectología, no estoy como presidente acá, y estoy como también acá, como asesor en vacunas, de la Junta Directiva del Colegio Médico del Salvador. Ah, ok, gracias por la carrera, representante de la Asociación de Infectología, ¿verdad? Exacto. Y asesor del Colegio Médico, en el área de vacunas. Ok, interesante, bueno, cuéntenme, antes quisiera adentrar en conocer este tema también, del abastecimiento y los cambios de alguna marca de vacunas, por ejemplo, la de un mococo, que por cierto, ayer lo hablaba con la ministra de Salud, y me hacía la aclaración, que las cantidades y los componentes de este producto, siguen siendo los mismos, y que a desconocimiento de ustedes o de los críticos, en algún momento es que se tiene este debate. Sin embargo, es un punto que ya lo vamos a hablar, al igual que otras necesidades y otras acciones que se están dando dentro del nuevo giro que ha dado el gobierno, para poder activar, digamos, motivar, activar y cambiar todos aquellos vacíos que tiene el servicio de la red hospitalaria pública. Cuéntenme, este debate, el Colegio Médico, ¿qué postura tiene con relación a este debate sobre la despenalización del aborto, a partir de cuatro causales? Doctor Milton Luzuelo. Bueno, creo que es importante, poner en contexto por qué el Colegio Médico se ha pronunciado. Le quiero comentar, Ernesto, a usted y a su público, que el Colegio Médico, este año cumple 75 años de existencia, un ente que sus características han sido la defensa de los intereses de los pacientes, la defensa de los intereses del gremio, y de la población en general. Pues comentarle que nosotros tradicionalmente nos hemos regido, además de por las leyes, por nuestro código de ética y de ontología médica, el cual, como periódicamente está establecido, hace cinco años lo actualizamos, en esa ocasión se realizó dentro del seno del Colegio Médico, donde participaron todas las asociaciones filiales, que son las asociaciones de especialistas, que son la fortaleza que tiene el Colegio Médico, se realizó la actualización de este código, por un periodo de aproximadamente un año, y una discusión profunda de todos los temas que tienen que ver con la relación del médico con sus pacientes, el médico entre el médico, y en estos temas iba incluido la eutanás, iba incluido el aborto, o sea, porque son posturas que no podemos tomar en forma reactiva, estas tienen que ser posturas que se toman... Reglamentariamente. ...de uso obligatorio, es el código. Y en nuestro código es claro que respetamos la vida desde la concepción, y que estamos en contra de cualquier tipo de aborto. Nosotros consideramos que el médico tiene que actuar de una forma ética, deontológica, siempre pensando en sus pacientes, en la mejor alternativa para resolver los problemas, y es debido a eso que el Comité de Ética Médica, al ver que hay participación de algunos médicos en solicitar este cambio de ley, pues nos avisa la Junta Directiva de que se estaba vulnerando nuestro código y que era necesario que nosotros nos pronunciéramos al respecto. ¿Es cuando está en peligro la vida de la mujer, es válido pensar en un...? Es que lo que pasa es que la diferencia de nuestro pensamiento no es que vamos a intentar darle la mejor calidad de vida a la madre, la diferencia es que no es necesario destruir al niño que está en el vientre para salvar a esa madre. Podemos buscar alternativas en las cuales se le pueda dar la posibilidad de que sobrevivan los dos seres, el binomio. Cuando un médico está tratando a una mujer embarazada, no está tratando solo a la mujer, está tratando dos vidas completamente diferentes, y eso es lo que nos diferencia del pensamiento de otro, lo cual quiero decirle, Ernesto, a diferencia de la intolerancia que tienen algunas personas, porque nosotros pensamos así, nosotros respetamos las ideas, y creemos que este debate tiene que ser un debate lejos de cualquier pasión de religión, lejos de cualquier pasión política, tiene que ser un debate con una visión eminentemente técnica, y que creemos que no tenemos por qué tener la presión de que va a haber un cambio de legislatura para tratar un tema tan delicado y que genera tantas pasiones en nuestro país. ¿Qué piensas de algunos grupos, digamos, bioéticos que en algún momento están rogando porque se haga esta reforma, se aprueben esta reforma? Por eso les digo, nosotros estamos... Claro en su posición. Claro en nuestra posición y con la disposición de discutir con ellos en un diálogo... Técnico, científico. Sí, sí. Un debate abierto. Un debate técnico, en el cual no se hablen mentiras, porque desgraciadamente en esta campaña en pro de despenalizar el aborto, pues han surgido muchos temas que son medias verdades y algunas que son mentiras. Entonces, nosotros consideramos que el tema debe ser manejado de una forma responsable. A ver, no sé si tiene alguna valoración, doctor Iván Solano, sobre este punto. Bueno, mire, yo no formo parte de la Junta Electiva del Colegio Médico. Yo tengo mi propio... ¿Pero en su propia calidad de médico? En mi propia calidad de médico, yo soy sincero y le digo, creo que debe... no puede haber penalización absoluta del aborto. Yo sí soy de esa posición. Creo que hay ciertas condiciones en las cuales debe de despenalizarse el aborto. Esa es mi posición. ¿Cuáles son esas a su criterio? Las cuatro que se manejan, peligro, digamos, el peligro de la vida de la mujer cuando está en peligro, perdón, cuando es producto de una violación. Me parece que hay un punto acá, Ernesto, que también debemos de considerar. La propuesta de la despenalización del aborto no es para el aborto en general. O sea, se están hablando de cuatro causales en las cuales lo que buscan es darle que no sea el Estado el que obligue a esa mujer a mantener o llevar a cabo un aborto, sino que también sería la oportunidad de la mujer a decidir en esas cuatro causales. Y obviamente bajo un esquema riguroso. O sea, no voy a... Pongamos un ejemplo, ¿no? No voy a... Como una chica que venga a decirme, mire, tuve una relación sexual en la cual hubo... Una relación sexual consentida en la cual me quedé embarazada e inventarme, entre comillas, de que he sido violada. Tiene que haber, obviamente, alguien que ha sido violada o violado porque también hay violación hacia el sexo masculino, pero en el caso de la mujer, si ha sido violada, debe de ir a Medicina Legal, a los hospitales, a que certifiquen de que ha habido un acto de este tipo. Pero no se le va a ocurrir a esta chica o a esta mujer de que ha sido violada y por lo tanto voy a realizar el aborto. En ese sentido, pues debe haber una regulación. Y ese es mi punto de vista muy personal. Ayer conversaba con una colega de ustedes desde la Ciudad de México y hacía una valoración muy práctica con relación a esa causal de que cuando la mujer se le pueda permitir abortar cuando esto ha sido producto de una violación. Y ella hacía en palabras muy simples la siguiente valoración. ¿Por qué Ernesto se va a quitarle la vida a un bebé y al padre, al vialodor, al delincuente se deja libre? Sí, es que... O sea, una razón lógica. Esa es otra vista. Se está condenando al inocente. Al inocente. Y se está condenando a muerte. Se está condenando a muerte a un inocente y dejando libre al delincuente. ¿Qué palabras más sabias, no? Mire, nosotros... O sea, personalmente... Esta es una visión personal. El embarazo en una violación no siempre sucede. O sea, que el embarazo es un efecto de un delito que es detestable desde cualquier punto de vista de un ser humano. Nosotros creemos que ese es el efecto del embarazo. Tratemos la causa por eso. O sea, porque con el simple hecho de aprobar que se despenalice el aborto en los temas de violaciones, el problema siempre ahí va a seguir. Va a ser. O sea, entonces... Y nadie está haciendo una propuesta concreta de cómo vamos a abordar esta grave situación que tenemos de la embarazada en adolescentes. ¿Castrar violadores? No, y de hacer verdadera educación en valores, verdadera educación sexual. El colegio médico se opone a la despenalización del aborto. Es que nosotros consideramos, esa es la visión de nuestro código, nosotros consideramos que algunas veces pueden ser mal utilizadas este tema. Sabemos que aún estando penalizado el aborto, existen clínicas que lo ofrecen. Ustedes pueden buscar en los periódicos y ofrecen entre líneas alternativas para embarazos. Vayan a buscar en las páginas de clasificados y ahí existen. Imaginemos que se cambia la legislación, o sea, se puede hacer un negocio bastante grande para algunos intereses, pues en eso sí no estamos de acuerdo. Bueno, me queda clara la posición del colegio de ustedes, también el doctor Iván, que no es más que asesor en el área de vacunas, pero también como médico su propia valoración, sí cree que habría que discutirse o aprobarse, no en todo caso, el tema de despenalizar el tema de la aborto. Ese es su concepción. Bueno, es la democracia. Vamos a una pausa, cuando regresemos, gobierno impulsa dentro de su política del plan 10, mejorar los servicios de atención social, entre ellos la red hospitalaria y de atención pública. ¿Cuál es la valoración que tienen? Y ahí está también el tema del abastecimiento de medicamentos. Vamos a la pausa, gracias a usted por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López Gracias nuevamente por estar con nosotros. Una polémica se ha generado en los últimos días en el país entre pediatras de hospitales privados, Ministerio de Salud y ahora médicos internacionales por el cambio de vacuna contra el neumococo anunciado en los últimos días por autoridades de salud. Varias afirmaciones han surgido por parte de médicos luego de que el Ministerio de Salud informara sobre el cambio de vacunas contra el neumococo de la 13 valente a la 10 valente. A ver, cuéntenme un poco cuál es la diferencia y cuál es de alguna manera la voz que se alza para cuestionar este cambio de compra y de aplicación de este tipo de vacuna de neumococo que va dirigida a menores para contrarrestar enfermedades como, corrígenme, respiratoria, neumonía y el resto. Doctor, ayer decía que ustedes estaban desconociendo realmente cuáles son los parámetros de calidad y también estratégicos que ha utilizado el Ministerio. Me lo decía la Ministra. Sí, yo ayer tuve la oportunidad de escuchar la entrevista que estuvo con usted y ella nos tildó de mentirosos. Entonces, yo quisiera en primer lugar aclarar de que nosotros en ningún momento como sociedades científicas y como colegio médico hemos manifestado de que la 10 valente en este caso es de mala calidad y que no sirve. Porque ella también lo mencionó como que esa era nuestra posición y que era un mensaje negativo para la población porque iba a desconfiar de la vacuna. No es ese el punto. Ambas vacunas son producto de investigación científica por lo menos de 20 años antes de salir a un mercado, antes de ser aplicadas en seres humanos en forma comercial. Entonces, en ese sentido, ambas vacunas son eficaces son seguras. Lo que nosotros para el uso humano, lo que nosotros afirmamos es que en el caso de la 10 valente no es la más adecuada para la epidemiología de nuestro país. ¿Por qué? Por una sencilla razón y ahí va relacionada a su pregunta de cuál es la diferencia. La 13 valente cubre 13 variedades del neumococo y la 10 valente únicamente 10. y cuáles son las tres variedades que no cubre la 10 valente. Los famosos serotipos 19A, el 6A y el 3A. Entonces, ¿y cuál es la importancia de estos serotipos? Sobre todo el del 19A, que es la variedad del neumococo que produce la enfermedad más agresiva, que puede causar una enfermedad más severa, una meningitis más severa, una neumonía más severa, que puede incluso matar a la persona, matar a las personas o dejarla con secuelas permanentes. Eso ha sido lo que nosotros hemos manifestado. Ahora, queriéndome referir también a las razones de que la señora ministra o por lo menos el ministerio ha decidido tomar técnicas que ellos manifiestan en su comunicado. Dicen, en primer lugar, que el cambio lo están haciendo por datos de epidemiología local, es decir, de nuestra propia realidad. Yo le quiero recordar y le voy a mostrar acá a su audiencia, la vacuna 13 valente está incorporada en nuestro país desde 2011. ¿Cuál ha sido el impacto positivo de la introducción de esa vacuna en una decisión que fue tomada por la doctora María Isabel Rodríguez en su gestión? Fíjense que este es un estudio del Ministerio de Salud coordinado con OPS, liderado por el doctor Rafael Baltron y gente del Ministerio de Salud, donde evaluaron el impacto o fue un estudio de costo-efectividad de las vacunas conjugadas neumocócicas. Y permítame solo leerle las conclusiones a las que llegó este estudio y dice lo siguiente, tanto la 13 valente como la 10 valente son costo-efectivas, pero la 13 valente presenta mayor costo-efectividad. Aunque la 10 valente tiene un precio menor, la 13 presenta mayores beneficios en salud y mayores costos ahorrados al sistema de salud. Es decir, hay un estudio que respalda... Exactamente, que es un estudio del Ministerio de Salud. Ya que lo que le sirvió a la doctora también María Isabel Rodríguez a decir que habían tomado la decisión correcta. ¿Por qué? Porque en ese momento, Ernesto, la diferencia de precios era más barata la 10 valente 2 dólares con 10 centavos. Entonces, pues esta fue una evidencia, un estudio serio de por qué era mejor a pesar de que la inversión inicial era 2 dólares mayor, pues la costo-efectividad del estudio demostraba que era mejor tener la 13 valente. Y este otro estudio también, o este es un documento oficial del Ministerio de Salud donde se refieren en este cuadro cuál ha sido o cuál es la efectividad en base a los serotipos circulantes, a las variedades del neumococos circulantes en el país. Y, solo, lástima que es muy pequeño, pero decirles, aquí hacen una comparación de las cuatro vacunas neumocócicas disponibles en el mercado. La 7 valente hoy ya no está en el mercado, la 10, la 13 y la 23. Y, con respecto a las variedades que estaban circulando en nuestro país, compararon cuál era la que mejor nos podría ir. Y, con la 7 valente hablaban de que la 7 valente solo era efectiva en el 50% de los casos, digamos. La 10 valente en un 61% y la 13 valente en un 97.8%. mayor efectividad. Entonces, son datos de ellos. Entonces, esa razón de la epidemiología local, que han tomado la decisión en base de la epidemiología local, no es cierto. Otros datos, si me permite. Gracias al impacto positivo que ha tenido la vacuna neumococos 13 valente, se ha logrado reducir el 80% de neumonías por neumococos en El Salvador, datos del Minsal. Se ha logrado reducir la mortalidad de un 14% a un 10% por neumonías causadas por neumococos. Entonces, ese es un impacto positivo. Y los últimos datos en cuanto a epidemiología local, ellos mismos lo han publicado y es cierto, el serotipo 19A ya no circula en el país desde 2012. ¿Por qué? Por el efecto positivo de la 13. ¿Qué significa que si nosotros dejamos de poner la 13 y ponemos la 10? Como ha sucedido en Chile, como ha sucedido en Paraguay, en Perú, está sucediendo en Brasil, se da un incremento, se daría un resurgimiento de casos de neumonías de meningitis por la 19A. Y estos países, excepto Brasil, han cambiado, iniciaron con la 10 valente en su programa nacional de vacunas y cambiaron a la 13 valente precisamente por eso, porque se les había disparado. Y esa es la preocupación técnica que nosotros tenemos de que podamos tener en cuestión de unos años esta situación. Lo otro... Brevemente, me voy a una pausa. Sí. Ok. Lo económico. Ellos dicen que es por cuestiones económicas. Señores, les va a salir mucho más caro, porque hoy dijeron ellos de una manera salomónica ante la presión de las asociaciones científicas que iba a pasar con los adultos mayores y los demás, porque la 13 valente los cubre y la 10 valente no. Han dicho que van a mantener las dos vacunas, cosa que es insostenible en el tiempo. Para la aplicación de la vacuna del neumococo van a estar tanto la 10 como la 13 valente dentro del programa de la vacuna. Pero también no es solo para menores, es también tercera edad, me dice. Claro, debe de protegerse adultos mayores, adultos con enfermedades como el VIH, como diabéticos, como enfermedades pulmonares crónicas. Pensé que solo era para niños. No, no. La 10 valente solo está indicada para niños sanos o menores de 5 años. Ok, hay variedad. Y la 13 puede utilizarla en todos los segmentos de la población. Hasta allá grande. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. el colegio médico qué valoración tiene de este nuevo enfoque que el gobierno piensa lanzar para los próximos 10 meses y para ello pues ha estado llevando a cabo visita, lo hemos visto al vicepresidente de la república Oscar Ortiz muy activo visitando los hospitales de las comunidades de salud y especialmente para hacer una evaluación sobre el abastecimiento de medicinas. Vamos a la pausa y regresamos con esto. Diálogo con Ernesto López Estás viendo Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Gracias nuevamente por estar con nosotros el presidente del colegio médico Iván Solano y el doctor Milton, perdón, Milton Brizuela presidente del colegio médico y el doctor Iván Solano representante de la asociación de infectología y también asesor en el área de vacunas del colegio médico a ver doctor Brizuela cuál es la digamos el análisis y la opinión que tienen ahora con este digamos reenfoque de atención y supervisión y fiscalización que está haciendo el gobierno de cara a medir los alcances de atención médicos hospitalarios y de abastecimiento en la red pública cuál es la valoración que tienen bueno nosotros desde el lado del sector médico y de trabajadores de salud permanentemente hemos denunciado la deficiencia que ha tenido nuestro sistema nos hemos puesto al lado de nuestros pacientes exigiendo que se solventen las necesidades que existan desde nuestro punto de vista es lamentable que las autoridades solo después de un fracaso electoral hayan tomado esta decisión eso lo tendrían que haber hecho antes porque en el tema de salud no es como en otras carteras en el tema de salud las deficiencias pueden significar muerte generalmente entonces qué bueno por nuestros pacientes que lo intenten hacer ahora lamentable que no lo hicieron antes nosotros si estamos preocupados porque después del fracaso electoral que tuvo el partido de gobierno en las elecciones del 4 de marzo se escucharon voces del partido queriendo echar la responsabilidad a los trabajadores de salud y a los médicos que éramos nosotros los que negábamos los medicamentos o que recetábamos medicamentos que no existían en el cuadro básico y hasta hicieron amenazas que lo hizo la señora ministra de salud de que iban a haber cambios en ese sentido esperamos que eso haya sido la calentura del golpe que pasaron en esas elecciones y que ahora de verdad tengan interés de escuchar las críticas y los llamados que nosotros le hemos hecho en pocas palabras les estaba dando la razón el tiempo bueno si usted se fija Ernesto alguien que ha acompañado a este gobierno como es Margarita Posada ahora después de las elecciones ella salió diciendo que es cierto el desabastecimiento y exigiendo que destituyeran al viceministro Robles Ticas y al gerente general del ministerio o sea alguien de ellos mismos está aceptando que lo que nosotros hemos dicho antes es cierto nosotros sinceramente como médicos tenemos el deber ético de denunciar las deficiencias y exigir que esas deficiencias sean solventadas a las autoridades del ministerio desde que llegamos esta junta directiva la cual tengo el honor de preceder llegamos el primero de marzo desde que llegamos enviamos correspondencia a las autoridades del ministerio de salud solicitándole audiencia para tratar entre otros puntos también el tema de vacunas pero todas las necesidades que nosotros nos damos cuenta ya que el colegio médico aglutina a todas las asociaciones de especialistas del país tenemos colegas que trabajan en todas las áreas del sector salud y conocemos la realidad también tenemos la capacidad de ofrecer soluciones si somos nosotros los que estamos a la par de nuestros pacientes hasta el día de ayer escuché que la señora ministra dijo que es probable que nos reciba nosotros tenemos la obligación como ciudadanos responsables como médicos pues de seguir haciendo esas denuncias se las vamos a hacer en privado y las vamos a seguir haciendo públicos les vamos a ofrecer soluciones y en lo que sea en beneficio de nuestros pacientes los vamos a acompañar a ver un poco voy a correr en el tiempo en el caso de las medicinas no hubo cocos pero también están fármacos para pacientes con cáncer que por cierto ha sido una decisión de la sala de la corte suprema de justicia para que ordene rápido y se garantice el tratamiento de una paciente con cáncer un ejemplo que también lo explicó ayer la doctora pero puede ser que ella sea solo uno de muchos casos como tal que análisis y estudios tienen de estos casos en particular doctor bueno con respecto al abastecimiento de la vacuna del neumococo decirles que en este momento prácticamente será menos del 10% que se tiene y en ese sentido nos parece a ver pero esa es una denuncia que me está haciendo esta mañana denuncia que solo el 10% por lo menos el 10% no le puedo dar unos datos específicos pero si lo hemos visto en primer lugar ya el doctor se refirió a la posición de Margarita Posada y Margarita Posada dijo que va a haber desabastecimiento en general de medicamentos hasta agosto debido y ella acusó a estas personas que ya mencionó el doctor en el caso de la vacuna del neumococo en estos momentos probablemente no haya en menos haya en el menos del 10% no lo digo yo lo dicen las mamás que van a las unidades de salud y que los periodistas también en sus reportajes han evidenciado eso que van a las unidades de salud y no hay la vacuna le toca a su niño y no hay y a mi me parece irresponsable de parte de la señora ministra y falta de consideración con esas madres que tienen a veces que hacer esfuerzos económicos para llevar a su hijo a la unidad de salud porque ella está haciendo un llamado que ayer también lo volvió a repetir de que no se preocupen que asistan a las unidades de salud a ponerse la vacuna en el neumococo pero eso no es cierto en ese sentido pues si hay un desabastecimiento importante y la resolución otra cosa que me permite decir la resolución de las medidas cautelares de la procuraduría con respecto a este tema no es que le esté diciendo a la ministra mire deje de poner la vacuna contra el neumococo lo que le está diciendo es que se abstenga de colocar la 10 valente mientras se llegan las consideraciones ok bueno el tiempo se me fue quiero agradecerles que de manera muy sistemática nos hayan dado su postura sobre estos dos temas muy importantes de interés social y sobre todo viniendo de una instancia tan importante necesaria y ponderante como es el colegio médico gracias por habernos acompañado gracias a la orden Ernesto gracias también a usted doctor ya sabe que estamos para servirles gracias les agradezco esto es todo por hoy mañana debate político semanal no se lo pierda interesantes temas vamos a tener mañana ahora sacados de el contexto político económico y social 6.30 de la mañana gracias pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López